Ay rubia Bien encendida tiene mis ganas Brilla como el oro cuando se vienta Vas a mi cama, me gusta Cuando me acaricias la forma De decirte quiero, me gusta Tu alegre sonrisa, me gusta Mi rubia de fuego De esta vara y coqueta Eres tú la más hermosa Quien te prueba, quien te besa Ya no pruebo otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Cuando tú caminas El sol fascina todo mi ego Eres fascinante en la cocina Donde yo quiero Rubia Todo es sabroso Rubia Cuando estoy contigo Fuego Tienes la cintura Rubia Estoy encendido De esta vara y coqueta Eres tú la más hermosa Quien te prueba, quien te besa Ya no quiere otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Este rubio está Bomba Mira que bien Me gusta, me gusta Esa chorrita de caramelo El color de trigo bien madurito Que hay en tu pelo Me gusta Cuando tú me dices rabiosa Que yo soy tu dueño Me gusta Cuando me acaricias Me gusta Mi rubia De fuego Tu cuerpo Trigueño Bien encendida Tiene mis ganas Brilla como el oro Cuando sedienta Vas a mi cama Me gusta Cuando me acaricias La forma De decirte quiero Me gusta Tu alegría Tu alegría y sonrisa Me gusta Mi rubia De fuego De cabra y coqueta Eres tú La más hermosa Quien te prueba Quien te besa Ya no prueba Otra cosa Rubia Cuando tú me miras Rubia Sexy me provoca Fuego Tienes la cintura Rubia Azúcar cremosa Cuando tú caminas El sol fascina Todo mi ego Eres fascinante En la cocina Donde yo quiero Rubia Todo es sabroso Rubia Cuando estoy contigo Fuego Tienes la cintura Rubia Estoy encendido Oye Es que son excitantes Son excitantes Me gustan Me gustan JMarco Re family Hos Núm Tienes la cintura Venez En la cocina D�ективa U Ruby M槟 S Tienes la cintura En la cocina Ident Y Númi Tu Con Sum En la cocina Gracias por ver el video.